Si prendemos fuego, ¿eh? 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 No, no, pero no, si prendemos la vela, no No, pero eso, no, pero este no, el sensor no va a hacer nada Este es el bombero Es el bombero voluntario Pero no es referente No es referente No es referente Claro, la puta Tiene bolira, o sea, una caja Traer una camionaza Cuando trabaja en radio, nunca tiene bolira La puta, o sea Anota todo en su celular Y su celular nunca tiene batería Y nunca tiene sácula No es referente No es referente No es referente No es referente Mi padre es soñar Después ¿Venerador o no encontraste? No es referente No es referente ¿Ahí en el... en tu máquina estás? Ah, y prendes nomás, Daniel Nosotros vamos a pagar ¿No hace falta que entremos en la vela? Para que vos tomes mierda ¿Tenés el fútbol? Ah, ¿nos vamos a quemar cuando será? Nos vamos a quemar Tienes felicidad, ¿verdad? Felicidad de tener Ponés felicidad y veníamos a cantar acá Después ponés felicidad y veníamos a cantar Ponés felicidad y veníamos a cantar Gracias Este es el fútbol ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el fútbol? Si no es el fútbol ¿No? ¿No nos va a cantar así? por favor eso es un placer ¿eh? ¿no? 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 ¿ya? ¿ya no dice? a ver si me es que se me cae ese recuadro atrás Esa es la sala de hierro. No hay nada. No hay nada. No hay nada. 8 años. Los niños de la vida. Bueno, el día de hoy. Líganas felices. Y un día. Que felicidades. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué, Carlos? Gracias, señor. La 1 de la mañana con 10 minutos y 30 segundos. Mi patria soñada de Carlos Miguel Jiménez. En la voz de Jorge Castro. Sí, señor. Bueno, 8 años, ¿verdad? Sí, señor. A todo. Sí, señor. Y vamos a invitar a nuestro compañero Mauricio. ¿Tenemos? Ah, sí. Tenemos otra botellita. Otra botellita, ¿no? Sí, sí. ¡Ah! Creo que tiene que ser 8 botellas. Bueno, Mauricio, usted está invitado para que venga a cantar aquí con nosotros, para que podamos hacer el corte de la torta de estos 8 años de emisión interrumpida en la radiofonía paraguaya. Pero dirá que es la mitad, ¿eh? Que vamos a cantar dos, a ver si cómo nos sale la camela con los turismales. Bueno, excelente. Ahí, al final, la garganta. Sí. Pasamos a la policía, Mauricio. Pasamos a la policía, Mauricio. Pasamos a la policía. Mauricio. ¿No estás acostumbrado a trabajar con la cámara? Estás acostumbrado a la espalda de la cámara. Perdón, perdón, perdón. Pero venga acá este señor. Es una idea de ver eso, ¿no? Buenos días a todos, Mauricio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto se está firmando para el País del Mundo también, ¿eh? Sí señor. Así que, por favor, vamos a distraerlo. Yo le doy Mauricio, por favor. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andamos? Buenos días a todos. Ustedes, ¿cuántos están en nuestro momento, Mauricio? Tuvo una época después de que volvió estrella, desapareció. De vuelta acá. Hombre, a la consignación. A consignación. ¡Préstamo! Nada más, un préstamo. ¿Se me escucha bien? Sí, excelente, excelente. Una voz política también. Juan, ¿no ves? Excelente, tres luchazos. Bueno. Ustedes van a dejar un ratito ahí en la parte informática. Vamos a estar atentos aquí a lo que... A la batuta, Carlos Daniel, que voy a cantar. ¿Está bien? Sí. ¿Cuántos idiomas van a cantar, Daniel? Sí, yo voy a cantar coreano, ingles, y guaraní, y después... ¿Qué señaló? 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 Es portugués. Es portugués. Es portugués. Es portugués. Es portugués. Bueno, vamos todos en castellano, entonces. Señores, señores. Una, dos, tres. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, en tu día dichoso, que los cumplas feliz. ¡Bien! ¡Bien! Muchas gracias. ¡Bien! Muchas gracias. Muchas gracias, mía amable. Gracias a todos. ¡Qué guaranáísimos! ¿Cuál sería su canto en inglés? Lo escuchamos ustedes, ¿eh? Lo nuestro internacional. Sí, señor. ¡Oye! Es coreano, ¿eh? ¿Coreano primero? Sí. Sí. ¡Bien! ¡Bien! Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí sí se toma ahí comunicación, ¿eh? Sí, sí, señor. Una persona en línea. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Estamos pasando bien, ¿eh? Y queremos pasar ahí por la avenida José Félix Oudado para la recolección de los caramelos correspondientes. ¿Pero para qué va a declarar nomás? No hace falta que declare, ¿eh? ¿Cuántas veces están subiendo acá que comiencen a circular las frías? Las rubias frías. Aquí tenemos una torta a punto de cortar ya. Depende de ustedes que se lleguen a la radio nada más. ¿Para qué tal? ¿Cómo está? ¿Tú ricos? ¿No, Alina? ¿No? ¿No tiene nada que ver con Daniel este día? No, sí. Hoy tenemos que conocer a Daniel, sí. En la próxima llamada voy a preparar los chistes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo estábamos muchas? Ya, ya. ¿Daniel, usted qué tal es en el caso de los chistes, no? ¿Cómo hacen chistes? ¿No cuenta chistes? Sí. Simpáticos. Sí,plings, también en mucho humor. ¿Tienes mucho humor coreano? Sí, sí. ¿Aún no tieneañas niaitas? Parece a�Tve de coreano ¿eh? Ah, sí, ¿eh? ¿No? Pero parece no más, ¿verdad? ¿Parece no? Sí, sí. Son amables, son cariños. Sí, sí. Oh, oh, sí, sí. ¿Por qué qué hablan así? Cuando hablan son así, Oh, oh, oh. está diciendo algo lindo pero ahora sí yo recuerdo mucho a los amigos coreanos cuando tuve cosas con a tu amigo coreano impresionante lo que sentimos ahora era un amigo que justamente era campeón de hip hop en su país, en Seúl además era también creo que el guionista era una iglesia era múltiple este amigo era defensero también y de ese lado por supuesto es fundamental en el barrio hay un chiste para escuchar pero Argel es mío Argel dice, no adelanto con salvo conducto, pero escucha cuando hay tiempo político allá cuando hay tiempo político en la campaña en la campaña en la campaña casi que cuando hay tiempo en la campaña que iba del peligro persífico ahí para eso con la campaña cuando hay tiempo en la campaña por la campaña la cultura que sí que en particular creo que sí que con la campaña en el tiempo también la gobierno con la campaña mi hija de una y tú que has estado en la vida pero yo he crecido en el supermercado. ¿Qué es eso? Sí, ya está. ¿Qué es eso? Esos tenemos un trabajo. ¿ No? No es la de la vida así. ¿No? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Y tú no tienes que ir a la asia? ¿Te ves que nadie te debes divulgar? La temperatura es 14 grados. Y un término corriente que usas es Guarani Es una expresión corriente en guaraní Es una expresión corriente en guaraní Y el pelo, el mismo vocabulario se usa Entonces él se fue a cortar su cabello A una peluquería En vez de pedir, cortame mi pelo Él dijo, cortame mi cabeza Se asustó Sí, peluquero le pregunto otra vez ¿Cómo? ¡Cortame mi cabeza! ¿Qué le dijo peluquero a ese coreano? Ah, no sé, no sé Andate a... ¡Sí! Bueno, eso te recorda mi espectador 1 y 23 es lo nuestro Humor internacional aquí En unos 8 años Es normal ¿Tenemos música? ¿Tenemos música? ¿Tenemos música? Los nuestros 188 años de estar con ustedes ¡Vamos, cortame! ¡Vamos, cortame! ¡Vamos, cortame! ¡Causale, ñaña! ¡Vamos, cortame! ¡Vamos, cortame! ¡Vamos, cortame! ¡Vamos, cortame! A ver si está bien. Es lo que está bien. ¡Loco está! ¡Loco está! ¡Loco está! ¡Loco está! ¡Loco está! ¡Loco! ¡Vamos! 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 ¡Qué patrón! Lo nuestro sígu preferably No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál era la capitalidad propia del Paraguayo? El calor. El calor. Sí, cuando llegaba el calor era increíble. ¿Y cuándo llegaba hace 25 años? No sé, cada año más calor. Sí, sí, sí. Y hace 25 años era más benigno. Más benigno, sí. Era todo más equilibrado, teníamos todavía muchas floresta allá por el Alto Paraná. No había desequilibrio todavía. En el año 5 de agosto del año 84 yo llegué aquí, en Paraguay. Sí. El primer día yo me fui a Mercado 4 para conocer un poco. El olor era increíble. Sí, calor y olor. Pero ahora, sí, cómo cambió el ambiente de Mercado 4. Ah, diferente. Sí. Sí. Muy bien. Las experiencias del amigo Daniel Cotoses, cuando llegaba a nuestro país en 1984, hoy totalmente compenetrado ya con la idiosincrasia Paraguay. Sí. Ya come puchero, también comidas típicas, ¿eh? Sí, puedo cocinar comida paraguaya, sí. Ah, ya. ¿Qué? ¿Puchero? Sí, puchero, tallarín, guiso. Ya, sin problema. Sí, sí, sí. Bueno, alguien está alineando. Sí. Hola, bendiga. Hola, ahí la gente, la del gran ciclón. Sí. Adelante, señora. Ah, te copio. Por ahí va ahí, adelante. Feliz día, señor. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Ya, ¿por qué te entiendes? Hablamos que la pegana no. No. No va a entender él. Hablamos de la pegana no. Ya, ¿yá? No, ya. No está a la iglesia, donde tengo que darles. Sí, le voy a darles la planta muy distinta. No, no. No, ni tienen cumpleaños, ¿eh? No. Dónde, ni hicieron que entre. Pero ¿por qué no cuesta? No, ¿por qué no cuesta? ¿Por qué dice cinco o diez minutos una misma cuesta? Hay mucha gente que la debatía, que no sealtara. Doña Blanca, estamos aquí con otro amigo coreano Daniel Ko ¿Puedo hablar con ella? Doña Blanca, coreano ¿Cómo estás? ¿Doña Blanca? ¿Sí? ¿Hablo con Daniel? No ¿Estás hablando con Daniel? ¿Daniel está? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Dano coreano de Daniel? ¿Istienes de Daniel? Sí, sí ¿Cómo estás hablando? ¿Cuándo estás hablando? Para la tercera O sea, para la tercera Y la tercera No, a la tercera ¿Señor pacífico? ¿Señor pacífico, tranquilo? ¿De qué clase de Daniel? Cerro Porteño ¿Cómo te lo hablo? ¿De decir coreano? Cerro Porteño ¿Vale? El Flavio, el Flavio, el Flavio. El Flavio también no hay ni Olimpia. Pero el Flavio, el Flavio, el Flavio. El Flavio, el Flavio, el Flavio, el Flavio. Pero el Flavio, el Flavio, el Flavio, el Flavio. Pero él ha dado problemas. Joga pues, Olimpia lo manda. ¿Mónica que club de Olimpia? Mónica también se reporte. Ay, bien, tuve. Jueve, papá. Jueve, papá. Ya en el momento, el Flavio, ¿no hay fiesta que va a ser domingo? Domingo, el Flavio, el Flavio, el Flavio. Domingo, el Flavio, el Flavio. Domingo, el Flavio, el Flavio. No, 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 no. No, 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 no. Doña Blanca, le agradecemos, ¿verdad? Usted siempre nos acompaña en Cruz y Tonía. Agradecemos esa compañía de siempre. Con Luisito, con Gloria también. Y gracias a la familia por seguirnos siempre. Llevo hace tiempo, hace como 5 años que te sigo. No, 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 no. Bueno, a mí solo, no, 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 aquí a Mauricio, a Pastoricio también. No, no, ellos me conocen también, por lo menos por mi voz me conocen. Doña Blanca, ¿te quieren hacer escuchar algo ahí? Una parte, un retazo de historia de lo más, ¿te lo escuchas chiquitito así? ¿Cómo anda su hija? La que estudia, la que es en inglés. ¡Maravilla! Ya está muy bien. Está en los huevos de la mañana. Un montón de Warmth y Salud. ¿Puedo hacer algo muy especial? Ah, sí, no me digas. Me pone las venas de ... Vaya, ¿te va bien, yo ya? Ya hasta en los oíros del surito. Ahí ya va, ven en allá. Se levantó el corazón de verdad. Ya, está en su hogar, como es en el normal barco. ¿Quién hace bien su hogar o no ir? ¿Es duro, es duro? Está en el hogar, ¿cómo? ¿Qué haces vos? ¿Vale, Cova? ¿Estás todavía ahí, doña Blanca? Sí, señor. Bueno, le agradecemos la comunicación, señora, y ya seguramente va a ser una fiesta grande para compartir todos estos ocho años. ¿Cuándo va a estar usted? Y en cualquier momento, señora, en Apicuada está ahí al aire. Sí, yo, Juan, yo vino hoy. Ah, pero oí en todo ello. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si está diciendo a un amigo coreano para que le saluda? ¿Por qué no le saludamos coreanos? ¿A uña blanca? ¿Vamos a hacerlo en coreano? ¿A uña blanca? ¿Te parece? En coreano. Sí, uña blanca. ¿Adiós? ¿Qué pasa si me traduce eso? ¿Cómo está? ¿Es un día? ¿Un buen día? Ah, eso qué fuerte. ¿Data, Juan? Bueno, gracias, doña Blanca, muy amable, ¿eh? Eso, muchas felicidades por los ocho años, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Ah, qué haces! ¡Ah, qué rica! ¡Qué bien, buen día! ¡Muchas gracias! Gracias, miñanbaí muy amable, ¿eh? ¿Puede que te cuesta? A ver, Daniel, ¿qué es lo que suena? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a usted! ¿Cuál es el tema que más te gusta que canta miñanbaí? ¡Muchas gracias! Te respeto mucho su canción, a mí me encanta. ¡Muchas gracias! ¡Gracias a usted! ¿Cuál es el tema que más te gusta que canta miñanbaí? Sí, sí, sí. Sí, 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 que tiene sonido de animales y como increíbles. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De cuántas? De todos los animales que se suenan. ¿Este qué tal? ¿Este no te gusta? Sí, 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 sí. Tengo cuatro mujeres. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, 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 sí. Bueno, gracias a los que venís en el país, amigo. ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Gracias por la música! Sí, la... ...que comenzamos a hacerlo antes. ¡Mmm! Se venía a la gente y... ...que siempre adelante. ¡Gracias a los que venís muy amable, eh! ¡Siempre el mejor programa del año! ¡Ah, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me estáis que hay que ir a hacer... ...para hacer temas legal, eh! ¡Muchas gracias! ¡Ah, pero... ...es que todavía se ve antes de otra edición ...me mora otro volumen, ¿verdad? ¿Señor? Otro volumen de... ...que se le diga, ¿qué modina, peda de hija? ¡Sí, claro! ¡No hay idea ahí, nada! ¡Eh! Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Gracias. ¿Qué es eso? El primero de marzo y la mega cadena, música y poema, escuchamos ahí. Lo nuestro es el programa que está dirigido por grandes amigos de todo el país. Las 7 de ochenta, el primero de marzo y la mega cadena de comunicación a través de nuestro Pedro y Pastoriza, Canto Mori Riza, cumbre la nación. Si hay que preguntar si escucha lo nuestro, si no lo escucha es porque duermes. Los números telefónicos para salidas al aire, Juan. Si, 31, 9, 9, 2, 32, 8, 4, 9. ¿A qué preocupa? ¿A qué preocupa? Bueno, para enviar mensajes de texto por una parte 0981-7358-89. 0984-15379. El correo electrónico es lonuestroparaguay.hotmail.com. Felicidades lo nuestro por los ocho años, a todos los integrantes, Pedro, Juan, Mauri, poder pasar a la música, Pateo Gamarra. Lo nuestro a mí, me gusta, tía Mami de San José Obrero. Muchas felicidades amigos de lo nuestro, que cumplan muchos años más. Soy el profesor Mario Lugo de Itacurubí del Rosario. Puede ser la música palambí, monotimí. Gracias, felicidades, ¿verdad? A mí ya los freitas, a mí, bien, saludos. Este, a ver, este es de Seca de Tawai, ¿eh? Hoy, 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 hoy. Lo nuestro, hoy nadie va a dormir y queremos escuchar el cariñito, en versión de Burkullá, esa. Muy bien, vamos a escucharlo. Sí, señor. Es cierto, es cierto, es cierto. Comunicación. Alguien está en línea. O se cortó, se cortó, se cortó. El amigo oriental, está por ahí cerca nomás. Estamos aquí con Daniel Coe, pero está la otra parte, aquel que también ha llegado a congresarse con la audiencia hace bastante tiempo. Le cortó mucho por la vida. A no ser que haya viajado, ¿eh? A Seúl. A Seúl. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ah, hola, ¿cómo estás? Ahí está. Sí, soy el traje del amigo Daniel Coe. Bueno, de repente está en sintonía en el circuito y podemos conversar con él y de paso puede saludar aquí a Daniel, ¿no es cierto, Juan? Así mismo. Aparte, Daniel Coe va a entender su idioma. Claro, claro, claro. Dice este mensaje, Juan. Felicidades, amigazos. Que sean siempre ustedes el mejor programa. Carlos Galeano, les saluda. Saludos a todos ustedes y también a nuestro amigo Loro Aquino. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo no? ¿Qué tal? Mariquel de tigarías para todas las muchachas en total. Gracias. No hay problema. ¿Veas a ellos, jóvenes? Sí. No. 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 No.